Y hay que, ahora que va a iniciar esta lucha, hay que señalar que hubo un cambio de último momento. Mando Guerrero no puede luchar por diferentes circunstancias, ha subido a acompañar a su hermano. Está haciéndose de palabra ahí con los brazos en su lugar de lo que estaba anunciado inicialmente. Está subiendo el satánico, creo que va a ser una gran lucha. Pero, repetimos, este hombre que está ahí, el saco es Mando Guerrero, que está haciendo su... No puede luchar, es por ello que su lugar ha sido tomado en este cartel. Pero ha venido a traer a su hermano para formar esta nueva pareja atómica junto con Eddie y el Hijo del Santo. Eddie Guerrero y el Hijo del Santo, la nueva pareja atómica. Adelante, Miguel Hinares. Gracias a Raúl Sarmiento. Bueno, pues ya que lo consignas, efectivamente, una buena oportunidad para ver a la nueva pareja atómica. El Hijo del Santo y Eddie Guerrero. Y lo que son las cosas, lo que tiene de contraste es precisamente la lucha libre. El Santo y Eddie Guerrero complementados en esta ocasión con un hombre surgido del fondo del averno. Él es satánico. Así que un satánico y un santo. Vamos a ver qué resulta de esta sociedad. Aquí están los brazos combinando a la tercera técnica. Vaya pareja aquella que formaron santo el enmascarado de plata y Gori Guerrero. Salvador Guerrero Quesada. Que paz descanse. La famosa pareja atómica. Posiblemente la mejor pareja en la historia de la lucha libre profesional mexicana. Qué duelos aquellos con Demon y Shadows, los hermanos Shadows, con el cadernario. Ahora tenemos a esta nueva generación de luchadores. Aquí está entrando Eddie. Trata de rescatar al satánico, pero ahí está muy atento el brazo. Y dominando entre el brazo de oro y el brazo de plata al satánico. José Daríez López. Uno de los alumnos más aventajados de Cuauhtéboc Velasco. Y este satánico tuvo como maestro a un auténtico diablo. Cuauhtéboc el diablo Velasco. No deja el tigre hispano entrar al hijo del santo. Aquí tenemos en esquina de los rudos. Esta es la cueva del martirio. Ahí están castigando a este hombre, al satánico. Se sale el de oro, también el brazo. Ahí queda el brazo de plata. Hay contacto de satánico y Eddie Guerrero. Pero vean ustedes cómo está cargando a Eddie Guerrero el brazo de plata. Y lo lleva a la esquina ruda. Mayor tonelaje por parte de los hermanos Alvarado. Mayor acoplamiento también. Los ex monarcas de tríos. Monarcas universales de tríos. Los hombres que perdieron la máscara ya en Monterrey, Nuevo León ante los villanos. Aquí está el brazo con este codazo ahí contra Eddie Guerrero. Y va a entrar el hijo del santo. Pero vean ustedes, lo lleva a la esquina de los rudos. Hasta el momento la lucha de un solo bando, Raúl Sarmiento. Y de una sola esquina porque allí, en esa esquina de los rudos, es donde se está generando todo. A cada uno le ha pasado, le ha tocado pasar por esa esquina y ha salido, en verdad, muy golpeado por parte de los técnicos. Le quieren quitar la máscara al santo. Cuando como referi, se resta concienda al tigre hispano y el hombre de charcas a Luis Potosí, Roberto Rangel, tratando de imponer ahí su autoridad. No puede. El hijo del santo metido en esta cueva de los rudos. Auténticas fieras del cuadrilátero. El brazo de plata saca de esta barrera al satánico. Pero cuidado, porque el satánico es un hombre que está acostumbrado a este tipo de batallas. Y parece ser que va a volar el brazo de plata. Atención. Aquí está haciendo la cinta. No, una patada únicamente contra el satánico. Quizás se lo prohibió ahí el comisionado porque dijo, nos quedamos sin tarima. Pero no. No vaya lancha ahí del brazo de plata contra el satánico. Una pasada ahí contra Eddie Guerrero. La plancha del brazo de plata. 125 kilogramos contra Eddie Guerrero. Eliminado Eddie. Ahora va en el brazo. Y el brazo de oro contra el hijo del santo. Lo dejan caer sobre la tercera cuerda. Va el brazo de plata. Un centón. Bueno, simplemente se deja caer el brazo de plata. Ahí está el toque de espalda. A los tres segundos. Fuera. Está regresando el satánico. Pero bueno, es en vano esto. Ya nada va a poder hacer el satánico. Aquí está el brazo de plata. Castigando ahí al satánico. El triunfo ya está decretado para la tercera ruda. Eliminado ya el hijo del santo, Eddie Guerrero. El satánico también. Vean ustedes este lance hacia afuera del cuadriláter. Una plancha. 125 kilogramos en esa aceleración. Más que plancha fue un tractor lo que le cayó al satánico. Pero encima todavía no saben ni dónde está. Recuerde, la mejor lucha libre del mundo. Claro, la tiene usted por Televisa. Bueno, pues los brazos la verdad están curiosos porque el público se está metiendo fuerte con ellos. Pero recordarás, Arturo Miguel, que la semana pasada tanto brazo de plata como el brazo prometieron y el brazo de oro venir a la Arena México a tener una gran actuación y lo están buscando. Exactamente, y empiezan, o continúan, mejor dicho, queda abierta la comunicación entre ellos. Y ahí está el brazo tratando de imponerse sobre satánico. Reiteramos, está abierta la comunicación de los brazos para conjugarse y hacer de las suyas. Y así mire este angelito el brazo de plata, dicen que no viene de buen humor, que ahí le viene el mal carácter hoy, porque solo se pudo tomar 12 pares de huevos en el desayuno y eso no es su dieta. Y vean cómo se estrella, por ahí nos decían que sus licuados, sus malteadas, sus batidos, no se los hace en la licuadora, que lo tienen que hacer en una lavadora para que le quepa. Llega una pipa de leche a su casa diariamente, le llenan el tinaco para poderse fabricar su alimento este angelito. Pero, pues yo lo siento por el que le caiga a Miguel, porque... Pero ese es cuando no tiene hambre. Sí, porque cuando está régimen dietético, es lo que le recomendó el doctor. Y vean ustedes lo que son, esta tercia de los brazos, tratando de despojar de la máscara al hijo del santo, que por más que pone, de su parte no puede. Y ahí llega en su rescate, por fin Edi Guerrero, y se arma la gorda. Y vaya usted a saber cómo termine esto, porque el hijo del santo se rehace, está arreglándole su asuntito. Ahí al brazo de oro, el brazo de plata, también queda arriba el cuadrilátero, y este el brazo, no sabe ni de dónde le llovió metralla. Ahí está Edi Guerrero, sobre la humanidad de este hombre, ¿lo va a intentar levantar? No es mucha osadía, pero lo intenta, pero... ¿Dos? Ah, dice el brazo de plata. El superporti, como le conocen. No soy mucha medicina. Niño, eres aún imberbe, como para tratar de hacerme algo. Y vean ustedes, otro doble intento y le dicen, así no, así es como se debe de hacer. Y Edi Guerrero dice, caray, pues, qué estaré tan mal alimentado, que no puedo levantar a este hombre. Y ahora confía al brazo de plata, que ya tiene el dominio, lo logra levantar. Y vaya vuelta espectacular. Sale con todo su tonelaje ahí el brazo de plata, el superporti. Adolorido y el satánico ahora va con el brazo. Ya repuesto satánico. Es una pasada de lado por parte del satánico. Gancho de derecho, un recto ahí, directo a la frente. Se puede quitar, se quita. Y contra el poste. Y ahí va el hijo del santo a volar sobre el brazo de oro. Está también Edi Guerrero ahora volando. Vaya patada, volador espectacular. Queda abajo del cuadrilátero. Brazo de... Sí, brazo de plata, amenaza con volar y Edi Guerrero lo hace. Vaya manera espectacular ahí. Queda seminoqueado. Y esta caída es para el bando de los técnicos. De una manera espectacular. Mientras el hijo del santo atendía brazo de oro. El satánico lo hacía con el brazo. Y de una manera espectacular Edi Guerrero volaba fuera del cuadrilátero. Desde lo más alto de la tercera. Para llevarse de manera espectacular. Raúl Sarmiento, esta caída. Sí, realmente qué reacción del bando técnico. Pero aquí Edi Guerrero ha mostrado capacidad, valor, arrojo. Para realizar ese vuelo realmente espectacular. Los brazos están molestos. Están muy molestos. Porque dicen que nada más rindieron al brazo de plata. Que faltaban los otros dos. Pero la verdad es que el equipo de los técnicos trabajó muy bien. Ya el santo se arregló la máscara. Así que Arturo vamos a tener un cierre terrible. Porque hay que ver cómo está Super Porky de molesto. Queriéndose comer a los rivales. Y vaya super repetición con ese vuelo Raúl y Miguel. Que no deja lugar a dudas. De que Edi Guerrero quería todo. Ahí ya estaban rindiendo. Precisamente al brazo. Vea usted el vuelo espectacular. Del hijo del santo. Que con esta llave va a rendir. Ahí está el brazo rindiéndose. El brazo de oro. Y va a venir el vuelo. Vea usted. Observe. Desde la tercera cuerda. Ahí está el vuelo espectacular sobre el brazo de plata. Que estaba reaccionando. Y cuando alcanzó a voltear hacia arriba. Simple y sencillamente. Se le vino también el mundo encima. Así que Miguel. Esto está empatado. Van a salir con seguridad. Chispas de este cuadrilátero. Señoras y señores. Aquí estamos en esa tercera caída. Una rodadita ahí del satárico. Un derribe contra el brazo. Por parte de Daniel López. Va a las cuerdas el satárico. Una presa de muñeca. Un derribe japonés ahí. La Hare Goshi. Como se le conoce. En algunas disciplinas. A este lance. La lucha libre. Un derribe japonés. Va el hijo del santo. Contra el brazo de oro. Aquí está la multitud. Aclamando a estos luchadores técnicos. Y el abucheo contra los rudos. El hijo del santo. El doble monarca welter. Ex monarca mundial de peso ligero. Ahora militando en una división de lujo. De gran prestigio. La división de los welter. La tijera voladora. Tal como los aplicaba su padre. Ya vimos. En la segunda. Estos rodillazos del hijo del santo. La de a caballo. Y los hace recordar al profe. A Rodolfo Guzmán Huerta. El santo. Aquí está Eddie Guerrero. El menor de la dinastía de los guerreros. Contra el más pesado. De la familia de los alvarado. Aquí está. En base a su actividad, habilidad. Dominando al gran Super Forky. Y va por él. Y se baja del cuadrilátero. Y allá lo va a perseguir. Muy cerca de Raúl Sarmiento. Le metió un piquete de ojos. Qué bárbaro. Ahí quedó Super Forky. Sentado como un aficionado más. Pero va ahí por la venganza. Está molestísimo. Quiere romper y llevarse las sillas. Para golpear a Eddie Guerrero. Ya los asignados le piden un poquito de tranquilidad. Y arriba del rim sigue la batalla. Oye Raúl, qué sentirían los aficionados cuando vieron a Super Forky. Que llegaba a sentarse cerca de ellos. No era invitado. No fue requerido. Pero ahí estaba. Imagínate qué sentirían. Que cuando llegó ya no había nadie en ahí. Aquí tenemos la tijera voladora. Falla ahora el satárico contra el brazo de oro. Estamos en esta que es la tercera y definitiva. Aquí va el satánico. Intenta volar. Nada. Se quita el brazo de oro. Vamos a tener el relevo. Aparece el hijo del santo haciendo el relevo con el satánico. El contraste de la lucha libre. Un mundo de contrastes. Aquí está el santo contra el brazo. El codazo a la nuca del santo. Se repone el brazo. Le envía las cuerdas. El rodillazo ahí. Al estilo de los grandes. Claro ustedes la agilidad, la habilidad del hijo del santo. Saca el brazo. Ahora va contra el de plata. Lo engancha. Lo saca del cuadrilátero. Empieza a brillar ya plenamente la técnica del hijo del santo. Abajo del cuadrilátero. En la tarima de protección. Y ahora va contra el brazo de oro. Es que dañaron a su hermanito. Sí, ahí están los capitanes precisamente. El brazo de oro por parte de los rudos y el hijo del santo por parte de los técnicos. ¿Sabes lo que dice el brazo de oro? Bueno, lo notaste. El hijo del santo bajó del ring y agredió. Entonces que eso merece descalificación. Es lo que le estoy diciendo ahí al de Charcas Jalisco. También al tigre hispano. Pero que va. Ahí está con un berrinche del tamaño de su abdomen. Este brazo de plata. Aquí tenemos ese duelo del satánico contra el brazo de oro. Ahí están de rodillas ya. Se incorporan. Intercambio de golpes. Rechazos ahí. Un rodillazo del satánico Darío López contra el brazo de oro. Aquí tenemos a este luchador que se dice el número uno. Y tiene todo para hacerlo. Hombre que conoce las dos escuelas, la técnica y la ruda. Aquí está proyectando el brazo de oro a satánico contra los esquineros. Cambia el panorama. Un derechazo ahí del satánico. Candado a la cabeza. Dar ustedes este castigo. Muy hecho lo tiene el satánico. Ahora el castigo al brazo. Entra el brazo de plata. También el brazo. Vamos a ver. Candados a la cabeza. Aquí están chocando los herbaros al varado. Hacia afuera el de oro y el de plata. Y ahí queda el brazo. La pasada ahí que le aplica el satánico. Patadas voladoras del santo. La plancha de Eddie Guerrero. Y aquí están eliminando ya al brazo. Están eliminando al brazo. Pero todavía quedan con vida el de oro y el de plata. Han sacado al santo. Eddie Guerrero dovinado en este candado a la cabeza. También el satánico. Nuevamente choca a los herbaros al varado. Ahora van a proyectar a Forky contra el de oro. Vaya golpe que se lleva ahí. Ante una auténtica montaña. Chocó el de oro. Y el vuelo del hijo del santo. Y se mete el brazo. Y está eliminado ya el brazo. Y tendrá que venir la descalificación. Porque el brazo había sido rendido ya. Descalificación para los hermanos al varado. Estaban dominando ya plenamente los consentidos de la afición. Cuando se desció ilegalmente el brazo. Había sido eliminado en ese toque de espaldas aplicado por Eddie Guerrero. Y la rechifla contra los hermanos al varado Raúl Sardiento. Así es. Está ganando el bando de los técnicos. Ahí está Eddie Guerrero alzando la mano. En fin. Los brazos. Ahora en esta segunda presentación en la Aena México. Mucho mejor que la primera. La verdad haciendo bien las cosas. Pero aunque ellos señalan triunfadores. Han perdido por descalificación. En un momento en que perdieron ahí la cabeza. Bueno pues es el recurso que tienen los rudos. Pero ocasiones para disimular una derrota contundente. Irse a la descalificación. Eso le sucedió a los hermanos al varado. Y aquí estamos a vio de Televisa. Y de la super cadena Galavisión instalados. En esta monumental Arena México. Bien pues aquí bajando del ring. Luego de esta batalla. El hijo del santo Eddie Guerrero. Y Satánico. Bueno a Satánico le ha tocado ver. Y ser pareja de una pareja. De ser compañero de tercia de una pareja. Que puede ser muy importante. Porque viene siendo la nueva pareja atómica. Ahora vamos a seguir. Aquí tenemos en la actualidad. Los nuevos Juntos. Vienen pasando muy fuerte. Y ellos tienen que dejar muy alto el nombre. De la lucha libre mexicana. Porque sus padres. Tanto el santo en paz descanse. Como el Juntos Guerrero igualmente. Pero descanse en paz. Los señores aquí están presentes. Su juventud. Su ímpute. Y sus ganas de salir a los Juntos. Y tienen un compromiso muy fuerte con la afición. No nomás de México. Sino del mundo. A nivel internacional. A nivel mundial. Entonces los señores están muy bien preparados. No por su estatura. Su bajo peso. No. Los señores tienen conocimiento de lo que es la lucha libre. Para mí es muy un marcado. Muy grande. Ser pareja de ellos en esta ocasión. ¿Verdad? Gracias a mi experiencia. Pero cuento con la juventud y el apoyo de ellos. Los señores tienen todo por delante. Muy bien. Ustedes dos. ¿Qué nos dicen? Es una... Muy muy importante tener estos nombres que tienen. Bueno. Primero quiero dar gracias a Dios. Porque me ha dado la oportunidad. De estar aquí. Otra gracias a la gente de México. Porque me aceptó otra vez. Y como digo. Siempre soy de corazón mexicano. Mi padre era mexicano. Mis papás. Mis hermanas. Y yo también. Así como usted dijo. Tenemos un nombre grande que seguir. Pero vamos a seguirlo. Como nosotros podamos. Haciendo nuestra época. Que es la nueva pareja atómica. También gracias a Saltánico. Por las palabras que ha dicho de nosotros. Y no hay que olvidar. Mi hermano Mano. Que también viene. Y hasta se puede formar. Con el permiso de Saltánico. El trío atómico. Dos hijos de Gori Guerrero. Y el hijo del santo. Bueno. Para mí es un orgullo poder estar junto a Eddie. Junto a Saltánico. Porque Saltánico. Él lo dijo. Su experiencia nos ayuda bastante. Y pues con Eddie Guerrero. Vamos a tratar de hacer honor. A lo grande que fueron el santo y Gori Guerrero. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.